Oración de la mañana. Amado Señor, hoy fijo la mirada al cielo y levanto mi corazón hacia ti en este nuevo día. Caminando, confiado, sabiendo que no me sueltas, quiero vivir en la morada de tu dulce amor. Señor, sé que debo confiar en ti, porque vendrán las fuerzas, Jesús mío. Llena mi corazón de la certeza de saber que tú eres el único camino para vivir la auténtica alegría. Amén. Recuerda suscribirte al canal, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios.